Hola que tal, muy buenas tardes queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Iber Alejandro y Contrapeso Digital. Los saluda su servidor Ramón Flores, el corresponsal en las mañaneras de ambos canales, tanto el de Iber Alejandro como el de Contrapeso Digital. Muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus comentarios, aquí en la cajita de comentarios. Muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan también a través de sus super chats, porque así es como nosotros estamos ahorita saliendo adelante en esta pandemia. Y pues bueno, también quiero agradecerles a todas las personas que me mandaron felicitar por mi cumpleaños, ya estamos de regreso, estamos enteros, estamos a la orden y vamos a echarle para adelante. Y bueno, antes de entrar de lleno al tema de las noticias, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el video para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores, tanto en el canal de Iber Alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital. Muchísimas gracias por todo ese apoyo y vámonos de lleno al tema de las noticias, porque eso es lo que nos compete el día de hoy. Pues fíjense mi estimado público, la 4T investiga ya 2.325 cuentas bancarias ligadas a tres cárteles, la mayoría están vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Para hacer frente a la delincuencia organizada se debe combatir las estructuras financieras y corrupción política, lo dijo el doctor Santiago Nieto. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene indagatorias contra 2.325 cuentas bancarias ligadas a tres cárteles de la delincuencia organizada, lo dijo el doctor Santiago Nieto Castillo. El funcionario detalló que el cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo criminal del que se tienen más indagatorias en cuentas bancarias con 1.960. En el caso del Marro hemos generado una serie de bloqueos hacia el grupo cercano al cártel Santa Rosa de Lima. Se han presentado dos denuncias, son 35 cuentas vinculadas con el cártel de Santa Rosa de Lima, 330 vinculadas con el cártel de Sinaloa y 1.960 vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación, comentó el doctor Santiago Nieto Castillo. Enfatizó que para hacer frente a la delincuencia organizada, se debe combatir las estructuras financieras y corrupción política, tanto en entes municipales como estatales e incluso judiciales. El funcionario comentó el caso del magistrado de Jalisco, Isidro Abelar Gutiérrez, quien ha señalado de tener vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes concedió amparos contra órdenes de aprehensión. Detalló que el magistrado recibió por parte del Consejo de la Judicatura 26 millones de pesos, sin embargo, en sus cuentas bancarias tenía un saldo de 50 millones de pesos, de los cuales no pudo justificar el origen, hijos de la fregada. El gobierno federal se encuentra combatiendo las bases sociales de la delincuencia organizada, esto mediante la implementación de programas sociales que beneficien a la población y los alejen del crimen, sostuvo. Añadió que actualmente en el país no hay indicios de problema de financiamiento de actividades de terrorismo como si las hay de lavado de dinero. De acuerdo con cifras del gobierno norteamericano, se mueven alrededor de 50 mil millones de dólares relacionados con la delincuencia organizada. Pues vean nada más esta buena noticia que el día de hoy nos trae el doctor Santiago Nieto, que es que la 4T investiga ya 2.325 cuentas bancarias ligadas a tres cárteles, ya se bloquearon esas cuentas, pero van a seguirlas judicializando para que todo lo que se recupere de esas cuentas, se le devuelve al pueblo, se le devuelve al instituto para devolverle al pueblo lo robado, perdón estaba yo buscando bien el nombre, y pues bueno, esta es una de las excelentes noticias que nos trae el día de hoy el doctor Santiago Nieto, pero también el día de hoy el doctor Santiago Nieto celebró el proceso de extradición de César Duarte, nadie está por encima de la ley, en el 2018 el titular de la UIF señaló que la tardanza en el proceso de extradición de Duarte llevaba de por medio la corrupción, nadie está por encima de la ley, indicó el titular de la unidad de inteligencia financiera el doctor Santiago Nieto Castillo, al celebrar la detención del ex gobernador de Chihuahua César Duarte, felicito al canciller Marcelo Ebrard y a la Secretaría de Relaciones Exteriores por el procedimiento de extradición de César Duarte, nadie está por encima de la ley, publicó en su Twitter, cabe destacar que de acuerdo con indagatorias de la unidad de inteligencia financiera, desde mediados del 2019 fueron detectados diversos nexos entre los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte y de Nayarit, Roberto Sandoval, lo cual se ordenó el bloqueo de decenas de cuentas relacionadas con ambos ex mandatarios, César Duarte y Roberto Sandoval usaban dinero público para hacer negocios juntos, financiera rural estaba dando recursos a una asociación ganadera, cuyo propietario era César Duarte y Roberto Sandoval, financiado con recursos de naturaleza pública, entre los dos gobernadores sostuvo en su momento el doctor Santiago Nieto Castillo, además durante la transición en el 2018 el titular de la UIF señaló que la tardanza en el proceso de extradición de César Duarte llevaba de por medio la corrupción y les repito miren mi estimado público, aquí yo quiero aclarar que estoy muy de acuerdo con la estrategia que está implementando el doctor Santiago Nieto al bloquear todo ese lavado de dinero que ha habido aquí en México, porque yo siempre he hablado de una teoría que le llamo la economía del crimen, y esto es gracias al licenciado José Humberto Pérez Espinosa, le doy estos créditos, pero yo hice un desarrollo más amplio de lo que el licenciado José Humberto Pérez Espinosa, que por cierto es mi paisano de allá de Orizaba, le mando un saludo, la economía del crimen, cuando a mí me la explicó el licenciado José Humberto Pérez Espinosa, yo decía no lo podía creer, porque él me dijo está muy mal la estrategia que está implementando Calderón en contra de los cárteles, porque él se fue de frente a los cárteles a combatir fuego contra fuego, y sacaron a los militares y a los marinos para combatir a los narcotraficantes, ojo, los narcotraficantes tenían mucho poder económico, por eso es que ellos traían mercenarios del Salvador, de Honduras, ahí están los maras, a mí no me van a dejar mentir, la gente que vivió en Tamaulipas, esta maldita llamada narcoguerra de Felipe Calderón, pues los Zetas se nutrían de salvadoreños, de hondureños, de guatemaltecos, que eran desertores del ejército de esos países, pero ellos les pagaban, entonces para que vinieran a hacer su relajo aquí a México, ahora ojo, que es lo que estoy tratando de explicar con este tema, con la economía del crimen, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se le fue de frente al narcotráfico, a atacarlo fuego contra fuego, que es lo más fácil, pues debilita su estructura financiera, que es lo que le está pasando ahorita al marro, allá en Guanajuato, el doctor Santiago Nieto le debilitó todo su estructura financiera, y ahora hasta la policía que trabajaba para él, dejó de trabajar para él, porque ya no tiene cómo pagar, está desesperado el señor, y van a ir por él, pero repito, yo no estoy diciendo nada que no sea cierto, se están debilitando las estructuras financieras, y al debilitarse la estructura financiera, se debilita su poder de fuego, porque repito, para que tú estés manteniendo a sicarios, estés manteniendo a mercenarios, tienes que pagar diario, y tienes que pagar una a la nota, porque recuerden que en ese mundo, del narcotráfico, para que a ti, te sean fieles, solamente te son fieles con el dinero, ahí no hay fidelidad, por amistad, ahí es fidelidad, por compromiso, y por dinero, y repito, está muy bien, lo que está haciendo el doctor Santiago Nieto, al debilitar las estructuras, financieras de estos cárteles, una, dos, se empieza a combatir, lo que no se combatía aquí en México, las derivaciones de narcotráfico, que ya lo dijo también el doctor Santiago Nieto, el cártel de Santa Rosa de Lima, y el cártel Jalisco Nueva Generación, estaban entrando a la trata de blancas, a la prostitución, entonces empiezan a hacer sus ramificaciones, y obvio que ellos empiezan a sacar dinero de donde sea, pero ya les están siguiendo la pista, y están bloqueando cuentas, de lo que es, el lavado de dinero, de lo que proviene de la trata de blancas, de la prostitución, del narcomenudeo, es por eso que están desesperados, porque no se había visto aquí en México, y quiero que alguien me diga, incluso hasta de los expertos, porque hay expertólogos, que se creen que ellos, solamente es su voz, para hablar de seguridad, ellos no han hablado de este tema, porque no hablan de la economía del crimen, porque hay muchos expertólogos, que han recibido dinero, de la economía del crimen, por eso no tienen cara, para poder afrontar, y poder desarrollar este tema, que es muy delicado, es muy delicado, pero hay que entrarle, pues, hay que entrarle de lleno, hay que hablar de lo que está haciendo bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través del doctor Santiago Nieto, o sea, imagínate que ahorita, encontró, 2200, no, a ver, déjeme, porque a mí no me gusta darles, datos, este, incorrectos, 2325 cuentas bancarias, de distintos cárteles, y que era lo que hacían los otros gobiernos, no hacían ni madres, porque les untaban el hocico lleno de billetes, o les untaban la vista llenos de billetes, así les untaban para que no vieran nada, hoy tenemos un fiscal, de la unidad de inteligencia financiera, que, él está haciendo su trabajo, para que vean, que si hay gente honesta en México, que quiere a México, y que no le interesa el dinero, le interesa el bienestar, le interesa el futuro de los mexicanos, pues, hoy Santiago Nieto, se está rompiendo la madre por todos los mexicanos, y somos los mexicanos, y las mexicanas, los que tenemos que defender a ese fiscal, ya basta de que empiecen con sus amenazas, como repito, ese merolico de, de este, de cantina que anda por ahí, este, ronroneando el gato, pero les repito, tenemos que cuidar entre todos, a Santiago Nieto, Santiago Nieto ya tiene, obvio tiene seguridad, pero, nosotros mismos somos los que tenemos que cuidar, a esos mexicanos que tienen, miren, si yo tengo tamaños para hablar, yo no quiero saber, qué presión debe de tener el doctor Santiago Nieto, para todos los días hacer el trabajo, que no hicieron estos hijos de la fregada, en más de 30 años que estuvieron en el poder, y estoy refiriéndome al PRIAN, ¿por qué no hablan de eso? los que se supone que son los muy adjetivos, somos mexicanos, somos muy adjetivos, somos mexicanos, ¿verdad que no les conviene? porque les unta el hocico Felipe Calderón, alias el comandante Borolas, vamos entrando de lleno a un debate, vamos a hablar de todo, lo bueno y lo malo, que hay en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y reto al que se crea muy capaz, de hablar de todo este tema, es más, también voy a retar a ese impostor del tumbapuercos, para que nos vayamos a Oaxaca, así como te gusta andar en los puentecitos, y voy a andar enseñando las obras de los neoliberales, yo te invito a Oaxaca, para que vean los más de 70 caminos, que se hicieron, en menos de dos años, en menos de año y medio, y que no los hicieron en más de 45 años, esos méndigos traidores apátridas, ya basta señores, vamos a entrarle de lleno al tema, como va, para que cada vez que esas personas hablen, se les calle el hocico con una obra, con una solución, y vamos a sacar las cosas adelante, y con esto quiero concluir, un aplauso al doctor Santiago Nieto, por hacer bien su trabajo, y que tamaños, pues bueno mi estimado público, muchísimas gracias, por haber estado en otra transmisión, más aquí en el canal de Iber Alejandro, y Contrapeso Digital, a través de su servidor Ramón Flores, no me quiero despedir, sin antes pedirles por favor, que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like, y por favor compartan el video, para que próximamente, estemos llegando, al millón de suscriptores, en el canal de Iber Alejandro, y a los 100 mil suscriptores, en el canal de Contrapeso Digital, muchísimas gracias, por último les dejo mis redes, ahí me pueden encontrar, en arroba, guti con i latina, guión bajo, remo, r e m o, 1982, ahí me pueden localizar, estoy para servirles, que tengan una excelente tarde, buen provecho, y nos vemos, hasta la próxima.